Bueno aquí estamos en el evento de la prueba El premio es un Renault del año 1980 que llama 5 Turbo Forza Edition La prueba en esta estación la llaman mezcla de monstruos Coge el carro que mejor tengas tuneado, aunque creo que no sea necesario Este lo cogí, está tuneado al 196 pero voy a publicar uno que esté tuneado al máximo, al 800 En la descripción le puedo dejar el tuneo para el que guste, utilizarlo o puede descargar El que tenga este carro pues ya sabe que lo tiene duplicado lo puede subastar y así aumentar los ingresos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Vamos bien! ¡De primero! ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya. Son las 11 y 42. Sí, estoy en 19 y 40. Sí, no estoy en 19 y 40. No estoy en 19 y 40. Ya se lo hago, ya lo hago. Déjate. Déjalo, ya lo hago. Tú lo haces los dos seguidos. Muñequito, muñequito. Muñequito, muñequito. A ver, espero cinco minutos. Muñequito, muñequito. Áljo. Panamá. Guañek. Muñequito. ¡Gracias! 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 Parece que hay alguien que se coloca un carro que no corresponde. ¡Ahí está! El X9999 Lo más probable es que lo baneen. Vamos los eventos ganados, faltaría uno, pero ya ganamos. Porque son tres pruebas nada más. ... ... ¡H Baud! Oh 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 No 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 Ya ganamos el campeonato de tres carreras, ganamos dos carreras, perdimos esta, ganamos 2 a 1 Esta vez si nos movieron bastante Ese que esta de clase X debe ser algún error del sistema que lo hayan emparejado con clase A Agua, agua Ahí está el premio Gracias por ver el video Gracias por ver el video. La prueba concluida.